¿Qué pasa una escena? Yo voy muy bien preparada porque me da mucha cosa, como he hecho más de casi todo lo que he hecho ha sido en las escenas, entonces digamos que aprende una a ir preparada, ¿no? Más que nada para ir y que no pase lo que le pasó a mi compañera. ¿Desahogo abierto? Mucho. ¿Cómo que mucho? Y en ese momento pues nada, para. ¿Pero cómo que mucho? Que yo lo recuerdo aquí, ellos estaban f***, la cámara estaba allí, yo tenía mi cara aquí. Lo típico que una f*** y la pucho para las huevas. Pero no me comí nada, no me comí, te lo juro por mi vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de una profesión de la que nunca se ha hablado en internet. Hoy pues voy a entrevistar a tres actrices porno de habla hispana, pues para conocer la anécdota de su trayectoria y el mundo que se esconde detrás. En este vídeo solo habrá actrices, pero si llegamos a 15.000 likes haré una segunda parte con actores. Y bueno, una cosa, al final del vídeo voy a decir algo muy importante, ¿vale? Pero está al final. Os presento a Sheila Ortega, Venus Afrodita y Betty Fox. Gracias por la invitación. Y además, esto es bonito porque tú estás ahora mismo en Latinoamérica, estás en Colombia y gracias a este tipo de avances escenológicos pues podemos tener esta entrevista. Podemos tener sexo virtual. No, pero una entrevista así. Yo te quiero preguntar primero, ¿cuál es tu historia? A ver, Betty Fox es una chica que nace en Valencia. Empiezo en la industria con 28 años. Ahora tengo 34. Estudié teatro, estudié danza muchos años y también me dedicaba a cuidar a personas con diferentes incapacidades físicas, psíquicas, sensoriales. Entonces dije, voy a aprender inglés, que eso me va a abrir puertas. Entonces claro, yo intenté buscar trabajo, pero no entendía a la gente. Me dio por meterme en una street club. Y ahí conocí a una chica que me habló del porno y me habló del trabajo sexual. Y bueno, yo pensé, bueno, me meto, hago dos años, ahorro mi dinero para mi casa y ya. Y ya pues no. Yo siempre he sido una persona como, pues eso, que me ha gustado mucho experimentar y he tenido muchas relaciones, he sido muy polígama. De repente dije, hostia, pues a lo mejor I have skills. Te lo juro que fue así. Y he hecho cosas muy hardcore. Podrías definir hardcore, porque en música son gente gritando. Bands, al doble A. Cosas más fuertes, cosas más, no un lésbico cariñoso. Y yo decía, jolín, es que yo me energía súper bonita, yo también quiero hacer lésbicos. ¿De dónde sale Sheila Ortega? Mira, Sheila Ortega salió de un barriacito por allá de Venezuela. No era Sheila Ortega en ese momento. Yo me he cambiado el nombre como cinco veces ya. Y tenía como que esa cosa por Brasil, ¿sabes? Río de Janeiro, carnavales y tal. Entonces, bueno, salió como que Sheila, la Sheila de ahora. ¿En España fue donde empezaste en el porno? Sí, porno, porno como tal. Porque claro, en Venezuela hacía shows con mi hermana. Hacía shows de lésbicos y estas cosas, pero muy suaves. A mucha gente le chocará eso de hacer shows lésbicos con tu hermana. Sí, sí. Me dicen el anticrisp y todo por eso. Tú y yo tenemos un pasado, ya hemos vivido a una u otra cosa juntos. ¿Tiene alguna anécdota del salón erótico que tú recuerdas con especial cariño? Además de joderle la vida a Forfas, que yo quería coger con Forfas. Todas queremos coger con Forfas. Pero hay algo que a mí me hace mucha gracia, que es cuando sale la vena de... Somos una hija de puta. Y para de subir gente al escenario. No se les toca ni siquiera el pipí, porque ni siquiera se les para del nervio. Y así el macho alfa no va a coger a las hermanas. Y resulta que ni siquiera se les pone dura la p***. Entonces, que es una anécdota también triste, el salón erótico, porque yo a mí me gusta c*** con los fans. Ah, pues está bonito. Los ponemos como perros, los ponemos a gatear, los ponemos encima. Pero es divertido. O sea, si te pones a ver, es divertido. Sí, divertidísimo. Porque de repente vas con la expectativa de coger y terminan cayendo tacoñazo. Entonces es divertido, ¿sabes? Vengo a Valencia justamente a rodar. Entonces, claro, mi hermana toda preocupada. ¿Dónde vas a ir a grabar? Mándame la dirección. Y yo le escribo al actor y productor, porque era lo mismo, era la misma persona. Y me dice, ah, vamos al Hotel Rich. Que pues, teta, al Hotel Rich. Y de repente me lleva a un descampado. ¿Qué? Bueno, no era un descampado, era una casa enruinada, abandonada. Mi cara de póker. O sea, esto no es el Rich y se empieza a reír. Jaja, jaja, pero qué Rich, tía. ¿Qué te has pensado? Cuando entramos, había una familia de rumanos. ¿Qué? Nosotros vamos a hacer nuestras cosas ahí arriba. Y vosotros no vais a molestar, ¿vale? No sé qué les dio, pero algo les dio. Fue súper excitante. Yo luego ya cuando estaba arriba, para mirar todo nuevo, al aire libre, que te pueden ver. Hay que estar un poco loco para que te guste eso. Porque yo, pues, que te diga yo. Una anécdota que me marcó mucho, a nivel de asco, fue una... Que hice en Praga con 50 personas. Estábamos todos en el... Yo tuve que salirme primero a hacer una escena corta de... Como un colega. Y cuando regresé, vi todos tan liados. Pero eso había baba, peo, sudor. Y era como todo con todo, mano en el piso, luego en la... Y era como... Yo dije, no. Independientemente de que todos tuviéramos analíticas, colocaron cubos de condones. Porque somos muchas personas. Ahí sale una infección segurísimo que no lleves nada. Por poner la mano en el piso, en el zapato de la otra, metiendo los dedos en el... De la otra, luego se la meten... O sea, todo lo que te puedas imaginar abiertamente, ha pasado ahí, ¿sabes? Y hay muchos performance que no están conscientes de esto. Y, pues, hacen pasar en Lonely Fan por calentón. Porque he visto muchos y muchos que, bueno, vamos a quedar un día, follamos y a tomar por culi el video para Lonely. No me estoy haciendo exámenes constantemente. Me los hago puntuales. Cuando voy a trabajar, porque, pues, cada análisis te cuesta 120 euros. Pero esta gente, pues, no se los gasta. Están fueando, 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 fueando y haciendo videos. He rechazado y he tenido problemas con personas. Porque vienen a decirme, en mi cara, vamos el lunes a trabajar. Y yo, ajá, y la analítica, sí, yo la tengo. Y la otra colega tuya, ay, no, ella no se la hizo, pero ella no va a trabajar contigo. Y yo, ajá, bien. Y luego veo las historias que la pava está trabajando con otra pava y con el chico. Y yo, como, mira, pero... En una película, mi hermana tenía unos pelitos en el culo y agarramos una cagazón de risa por eso. O que te estás... Un huevo y de repente, por lo menos ayer, me pasó algo súper cómico. Porque yo vine a grabar aquí tipo reality. Estábamos una amiga y yo haciendo el desayuno y, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Vale. Y teníamos un amigo que estaba como que grabando lo que estábamos haciendo, la receta, la cosa. Estábamos... Y el carajo se estaba comiendo el huevo del desayuno, grabando a nosotras, cogiendo y comiéndose el huevito así. El cámara. Yo venía aquí por el catering. A mí me suda tres paras de cojones lo que estáis haciendo y lo que no. Yo, luego, cuando volví de Estados Unidos, me fui primero a Aruba, que es una isla holandesa. Y nada, me quedé a ver unos amigos y tal. Estuve grabando mucho para mi OnlyFans y todo esto. Entonces yo, pues aproveché, estoy en el Caribe, voy a hacer vídeos y llega el coronavirus. Dije, bueno, me quedo aquí, a ver qué pasa. Yo me voy un día a hacer vídeos por ahí, por la isla. Había una ermita muy bonita y muy solita. Y entra un tío, pero esto no fue preparado. Esto fue el que me salió así por la bicha que llevo dentro. La puse como una cámara oculta. Entonces el tío empezó a hablar conmigo. ¿Y de dónde eres? ¿Y qué haces aquí? Y mientras tanto, él iba limpiando la ermita. Y empecé a hacerle así a la cámara. Y él hablaba conmigo y era como... Y yo, sí, sí. No sé ni por qué lo hice. Seguía un pecho a la cámara. No fue nada hardcore ni nada, porque era todo el rato hablando con él. Era nada, cinco minutos. Pero claro, yo tengo la genial idea de subirlo a Pornhub. Y además puse to be continuing, como si fuera a hacer algo más. O sea, en ningún momento tuve mala intención, ni de blasfemar contra la iglesia, ni de nada, ni de nada. Y claro, al cabo de los días, de repente, salgo en los periódicos. Adiós. Sale la ministra de la isla y yo, en primera portada, lo pasé fatal. Y al final me vino la policía, me detuvieron un día, se portaron muy bien. Yo, en realidad, pedí disculpas online a todo el mundo. En plan, claro, de repente empezó a salir un montón de gente que la tiran de la isla. Y me llamaban, que me querían dar entrevistas, que bueno. ¿Cómo se empieza y cómo se convierte una persona en un actor o una actriz porno de renombre? Tienes que tener mucha suerte, porque hay muchas estafas. Por ti misma, por solita, es muy, muy complicado. Yo tuve suerte, empecé con Nacho, porque me habían ofrecido muchísimo en Latinoamérica, que son casi todos puras estafas, casting de estafas. Los castings no existen, ¿vale? Son puras estafas. Y gracias a que él me dio ese empujón, pues muchos productores empezaron a contactarme directamente. Y entre amistades, pues nos pasamos los contactos de productores. Pero si no te sabes mover y manejar, pues pueden que solo se aprovechen de ti, te quemen, como dicen. Yo creo que por el tema de quizás ser hermanas, a la gente como que le gustó eso. ¿Hay algún lado negativo que venga con ese reconocimiento? Sí. La parte negativa de lo que yo hago es que la gente se ve con el derecho de insultarte, de decirte cosas, de decirte barbaridades. Yo he leído y he escuchado muchas cosas feas. Feas que hay veces que da hasta miedo. A ti te conocen, pero tú no conoces a la gente. Yo no sé quién se me puede acercar a hacerme algo, por ejemplo. O qué sé yo, es que la gente está muy perturbada. O sea, en la calle queda perturbada, aunque uno ni siquiera se da cuenta. Gente de traje y corbata. Qué gente perturbada, qué gente súper loca. Entonces te pones a analizar y dices, coño, me conocen y quién sabe qué pueda pasar. Yo creo que esa es la parte negativa de lo que yo hago. Porque entonces la gente cree que yo voy a ir, por lo menos yo estoy aquí con mi amiga, y entonces pasamos la noche cogiendo, tomando, drogándonos. No, dormimos y ya está. La gente cree que porque yo hago porno me tengo que meter 50 huevos allá abajo. Tengo que mamar 40 cucas en el aeropuerto o, qué sé yo, voy a ir por la vía cogiendo y haciendo mil cosas. Yo soy una persona normal que se dedica al porno y ya está. Para terminar, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que consumen porno? Que lo vean como un entretenimiento. Así como vas a ver una serie de Netflix y vas a vivir muchas emociones, pues esto es igual, pero esto serían emociones sexuales. No es un manual educativo. Saber diferenciar. Y para los padres igual, hablen con sus hijos para que no se desvíen al creer que el porno los va a educar de una manera sexual porque todo lo que se hace en el porno es totalmente fake. Estamos actuando, no estamos sintiendo. Y el sexo es sentir, no es actuación. Y ya sabes, si te ha gustado, pues suelta tu like, suscríbete y lo importante que tenía que decirte. Ahora abajo, al lado del botón de suscribirse, hay otro que pone unirse. Una forma de apoyar lo que hago y yo te doy un beneficio a cambio de ello. No te voy a chafar mucho, tienes simplemente tres niveles. El primero, chavales, con el que tendrás acceso a unos emoticonos hechos por mi amiga Senia, que son una puta barbaridad, para que, según la clase de persona que sea, puedas reaccionar como es debido en los comentarios. El segundo nivel es más tuerzo. Y con él, aparte de los emojis, tendrás acceso a unos directos exclusivos que haré aquí en YouTube. Haciendo entrevistas un poquito más personales con algunos colegas, contenido que no he sacado antes, tengo algunas sorpresillas. Y por último, es el de camarada. Y tiene una recompensa especial, que es que si tú me ayudas, yo te ayudo. Que estás buscando trabajo, que trabajas para una ONG, que tienes una causa social, que necesitas cualquier tipo de consejo, te estás haciendo tu canal de YouTube, de Twitch, de lo que sea, que necesitas algún tipo de consejo, de ayuda, de orientación, incluso promoción. Pues si tú me ayudas, yo te ayudo. Pero evidentemente todo dentro de una ética y una moral, en la que si tú me pides que le haga una putada a otro alguien, pues evidentemente no lo voy a hacer. Y ya está, perdona por la chapa, te quiero un montón y... Tíramilla.